El Hostal Campo Base goza de una ubicación excelente en San Pedro de Atacama, a solo 5 minutos a pie de la estación de autobús y a 10 minutos a pie del centro de la ciudad. El Hostal Campo Base ofrece wifi gratuita y desayuno buffet diario gratuito. El Hostal Campo Base dispone de habitaciones privadas y compartidas, algunas con baño privado y otras con baño compartido. También se ofrecen taquillas. El establecimiento cuenta con cocina compartida bien equipada. También alberga un patio trasero agradable. El Hostal Campo Base ofrece recepción 24 horas. El mostrador de información turística puede organizar excursiones por la zona. El albergue está situado en una zona tranquila, justo al lado de una tienda. El Museo Gustavo Lipelli se halla a 5 minutos a pie, mientras que el aeropuerto de Calama queda a una hora en coche. Se proporciona servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.